Seis hombres y dos mujeres fueron judicializados por un juez por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cada uno según su responsabilidad. Cindy Vargas Tapia, directora de la Fiscalía Seccional Córdoba, entregó detalles. De Ismael Salas, José Sánchez, José Padilla, Fidel de los Reyes, David Cruz, Rayson Portich, Adriana García y Juliana Cervantes, quienes serían presuntos sicarios del Clan del Golfo, siendo responsables de por lo menos siete homicidios cometidos en el Departamento de Córdoba. De acuerdo con la investigación, se habrían identificado más de 15 personas quienes desde enero del año 2022 habrían dedicado a la planeación y ejecución de actividades ilícitas encaminadas al homicidio. A su vez, se identificó que los imputados pertenecerían a la subestructura criminal Javier Yepes Cantero, en donde al parecer no solo cometían homicidios, sino también extorsiones y actividades de tráfico de estupefacientes. El pasado jueves 19 de octubre, uniformados de la policía realizaron las capturas de estas personas en los municipios de Montería, Cereté y Valencia. Cabe indicar que aunque los hombres no aceptaron los cargos imputados por el juez penal municipal de Cereté, finalmente fueron enviados a prisión. Sin embargo, las dos mujeres fueron cobijadas con medida de detención domiciliaria. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.